Hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Central Córdoba contra Bélez Sarsfield, que se juega hoy a las 9 y 15 de Argentina. Entonces, una vez a esta hora, pueden entrar a TNT Sports, que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.